¡Largaron el clásico ganadores estadística 2015! Hace correr por dentro el número uno, Tequi. Va sacando dos cuerpos de ventaja a su ubicación. Del número tres, Chamboschense. Tercera ubicación, se viene desempeñando el cinco. Einstein, FT, los competidores. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros. Viene accionando por el centro de la pista, el número uno, Tequi. Pero se lanza en busca del puesto vanguardia por el flanco exterior de la pista. El número siete, Tormentosa. Adentro queda el número cinco. Einstein, FT, los competidores. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. La puntera por fuera es el siete. Tormentosa va corriendo con ventajas apreciables. Su ubicación del número cinco, Einstein, FT. ¡Inclusaron el disco! ¡Inclusaron el disco! ¡Inclus.. ¡Inclusaron el disco! ¡Incotro queda el disco! Entonces, si puede se llega el disco. ¡Inclusaron el disco! ¡Inclusaron el disco! ¡Inclusaron el disco! Gracias por ver el video.